Ahora que no estás, que no te tengo delante Ya no es tan importante Porque se acabó ¿Qué importa si me mentiste cuando estuve distante? Si yo también fui un desastre Asumo el error Puede ser que nos ganara la distancia O puede ser que nos hiciera falta un poco de madurez Y nos sobrara mucho más de orgullo Ahora que si todos los acordes ya no me suenan bien Si te pienso en cámara lenta Puede ser que aún siga vivo todo lo que es tuyo ¿Y a mí quién me manda a cerrarte la puerta? Let's talk about love Let's talk about dreams Hablemos de amor Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mató Lo siento más fuerte Te juro no quererte más sino quererte mejor Y construir con calma el verdadero amor Que lo que un día rápido se me fue La vida aún me devuelve Lo siento que esta vez me llevaré con tus amigas Y aquí estaré vibrando en buenas energías Permíteme que hable de ti y de lo que hemos cambiado Let's talk about love Let's talk about dreams Hablemos de amor Hablemos de amor Soñando más fuerte Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mató No siento más fuerte No siento más fuertes Y ahora me doy cuenta que solo había puertas buscando el camino hacia ti Cuando a tú estás cerca Mi mundo se conecta y se llena de vida Qué bueno que hemos vuelto a la fe Let's talk about love Let's talk about time Let's talk about dreams Hablemos de amor Soñando más fuerte Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mató No siento más fuerte Soñando más fuerte Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mató No siento más fuerte Gracias por ver el video.